Fue difícil para mí Aceptar lo que sentía por ti Pero al oírte hablar Mi corazón una vez más recordó Cansado ya de estar Tan lejos de ti todo el tiempo Ya no podía estar así Solo deseaba verte una vez más Una vez más Y así fue como te vi Ay, parada otra vez frente a mí Me sorprendí sin pensar Tentaste a mi vida una vez más Cansado ya de estar Tan lejos de ti todo el tiempo Ya no podía estar así Solo deseaba verte una vez más Una vez más Una vez más Tan lejos de ti todo el tiempo Ya no podía estar así Ya no podía estar así Solo deseaba verte una vez más Una vez más